El no se esta moviendo. Eso es lo raro que no se esta moviendo nada. No se mueve nada. Nada mas esta ahí. Eh, que esta haciendo mas? Oh! No! La charlaría de la ver a ver que se siente que se vea dando al cielo. Pues es que es que no se mueve y se ve bien brilloso. Pero no sabe lo que es. Falta para ver con nosotros. Ramiro arriba. Si. Es como dispara la luna. Pero es un poquito. Si. Esta mas alto ahorita. Si sabe. Que se ve muy brilloso. A ver. Ya lo viste. No se esta moviendo no? Si. Estaba mas uno de mismo. Si. Ay no. Yo tambien me di miedo. Son de las chicaeras las que van a caer Ya es muy tarde para que caigan, ya son como las 8 El mar iba a caer ahora, lo comieron hasta mañana ¿Siempre? ¿Quién sabe que es eso? No sabe que será, brilla muy curioso Son las 7 Pero ya se ve más grande, ¿verdad que se ve más grande? Mira, ya se ve otro, mira ¿Cómo que se ve otro? De donde estás tú, para el lado derecho Oh, si ahí se ve, mira Se está moviendo este, mira Míralo, allá derecha Oh, acá Dios mío, mi vida ¿Quién sabe? Parece que Dice este también Aquel dice eso que es un globo Pero no se mueven, eso es lo raro Este se mira más brilloso, mira ¿Quién sabe? Ay, Dios no ¿No se ve otro? No se ve, yo, yo que sí Ya quedo más tiempo allá lo vi, pero No, ya no se ve otro No se ve otro, sí, sí Gracias.